Comenzamos. Por eso pido ya a Félix Bolaños y a Álvaro Sánchez Castrillo, que es periodista de Infolibre, que sigue Tribunales y Memoria Histórica, que me acompañen en el escenario, que suban al escenario para rendir homenaje a Consuelo Peláez. Y dirán, ¿quién es Consuelo Peláez? Yo se lo explico. Consuelo trabaja en la Cruz Roja en Madrid, en el programa de refugiados y solicitantes de asilo, y escribió un artículo en nuestra sección de Libre Pensadores, que es ese espacio que tenemos reservado a las socias y socios que les gusta escribir y quieren hacerlo en casa, en Infolibre. Se titula Nunca encontrarnos sus cadáveres y es un texto tan sencillo como demoledor. Cuenta la historia de sus abuelos maternos, que fueron maestros vinculados a la institución libre de enseñanza, asesinados tras el golpe de Estado. Según relataba hace años la madre de Consuelo, huérfana desde los cinco años. Solo querían igualdad, libertad y justicia para todos. Justicia que no caridad. El artículo acaba así. Saquearon su casa. Nunca se encontraron sus cadáveres. Nadie extendió sus partidas de defunción. España tiene una deuda con personas como Consuelo, con la generación de sus padres y con la memoria, que no debería ser motivo de confortación partidista, sino la mera expresión del sentido común. Una deuda de gratitud, pero también de reparación y un motivo de homenaje. Aquí va nuestro. Premio Libre Pensadores para Consuelo Peláez. ¡Aplausos! 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 Mi yayo Paco, hermano de mi abuela Sofía, me decía, nunca olvides lo que hicieron a tus abuelos. Y aquí estamos mis pensamientos y yo. Por mi madre, Natalia, que tiene 91 años, sé que mis abuelos vivieron comprometidos con su época, luchando por una enseñanza pública, laica y de calidad, para todos, buscando la igualdad, la libertad y la justicia. Les costó la vida. Fueron asesinados por una derecha conservadora y clerical que fustigaba a Castilla en la República. Y continúan aquí, deslegitimando y entorpeciendo la democracia. Hoy vivimos en un estado democrático que aún no ha sido capaz de reparar a los familiares el inmenso dolor que supone la pérdida de seres queridos y la ausencia de ayuda para su localización, recuperación y traslado a un lugar querido y cercano. Solo un gobierno de izquierdas puede ayudarnos. Gracias a Infolibre por la defensa de la democracia, por su compromiso con la democracia y su apuesta por una información rigurosa y valiente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!